Dios creó el cielo y lo hizo azul Y la mágica inocencia de unir Es el gran arco iris Que el necesita para pintar Aquello que le falta amor Para pintar Aquello que le falta amor Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Hay verbos que juzgan mi edad Adulto es sinónimo de no jugar Amar es el acto que define a Dios Ser un niño es mirar con el corazón Ser un niño es mirar con el corazón Los niños son la voz de Dios Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Las jirafas tienen cuellos largos Dios así las pensó y sobrevive Solo el ingenio de un niño imagina Hacer bufandas Hacer bufandas para sus gargantas Hacer bufandas para sus gargantas Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor Su pureza es sonrisa de Dios Quiero ser la risa del Señor Los niños son la voz de Dios Quiero ser un grito del Señor